Disculpen que se acabó muy pronto lo otro, es que no me di cuenta que ya se estaba acabando el tiempo para el video. Gracias por ver el video. Necesita solamente una flor morada más y ya me va pasando. Ok, acabamos con este relato de la señora Masako, ahora tenemos que ir a hacer otro que está aquí. La conspiración. Un relato de Masako, la lista de conspiración de la señora Masako se corta pero aún queda por encontrar las personas que organizó el ataque al clan Adachi Masako. Fue a Otsuna, quizás tenga información nueva. Vamos a ver. Ok. No puedo saber dónde voy, estoy aquí cerca. Vale, si. ¿Dónde está Junshin? Señora Masako. ¡Habla, monje! Por favor, basta. ¿Dónde está Junshin? Masako, ¿qué haces? Ayudo a este monje a encontrar su lengua. Mi señor, ¡ayuda! Masako, déjame a mí. Bien. Pero si no lo haces hablar, lo haré yo. ¿Qué está esta vieja loca, chingón? Pensé que iba a matarme. Nadie te va a hacer daño. ¿Qué sabes de Junshin? Junshin estaba ayudando en el templo del otoño. Dicen que los mongoles lo atacaron. Entonces está en peligro. Lo buscaremos. ¿Qué? ¿Por qué buscas a Junshin? Conspiró para matar a mi familia. Está salvando refugiados. Y su nombre no estaba en la lista. Le dejaron una nota en el templo. Es idéntica a las notas de los conspiradores. Junshin recibía alimentos para sus campamentos. A cambio, él brindaba información sobre mi paradero. Es solo una oferta. No prueba nada. Prueba que se contactó con la persona que mató a mi familia. Llegaremos al fondo de esto. Si hablamos con Junshin. Me comprometo. Estuvo en el templo del otoño. Antes de eso necesito cambiar mi atuendo porque estoy seguro que voy a necesitar algo que nos dé más defensa. Pues ándale a todo lo que está caminando ahí despacio. Cuando hallemos al monje, yo me ocuparé de él. Recuerda, acordamos hablar con él. Los que mataron a mi familia hablaron con sus espadas. Masako, no matarás a Junshin hasta que sepamos si es culpable. Mataron a tu padre. ¿Acaso hablaste con el enemigo? El señor Shimura lo buscó y le cortó la cabeza. Bueno, según él... Tú viste tu venganza, Jun. Deja que yo también me vengue. ¡Mangones! ¡Ayuda! ¡Basta! ¡Miserables! ¡Pagarán por eso! ¡Jota! ¡Ya! ¡Hit! Los mataron en el terreno del templo. Tenemos que encontrar a Junshin. ¡Por aquí! El templo está cerca. Y el monje también. ¡No! ¡Abajo! ¡Judemos con ellos! ¡No! ¡En silencio! ¡Jean! ¡O matarán al monje! ¡Bien! ¡Ese es mío! ¡El otro es tuyo! ¡Ese es mío! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Por esfuerzos, tengo que llevarme a Junshin. ¡Masako! A un lado, Jin. Traicionó a mi familia. ¡Corre! Si peleamos, los mongoles triunfan. Ya ganaron. Ok. ¿Quieres pelear? Ok. Eras mi amiga. Entrégame al monje. ¡No! 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 ¡Defiendes a un asesino! Acordamos hablar. Hablar no sirve. Lo prometiste. Mi promesa es con mi familia. ¿Lo oyes? Es el enemigo. Me. Me. ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Perdiste la cabeza? ¡Los perdí a todos! No, sacrificaste todo por venganza. ¿Y tú qué sientes cuando ves a Ariudo? ¿Que no nos consuma la ira? No desconfiemos de los amigos. ¿Confías en mí? Junshin no está lejos. Podemos rastrearlo. Masako, nunca más intentes matarme. Ya no. Lo prometo. Buscas las huellas. Si no, a la próxima sí voy a terminar lo que empezamos. Mira. Junshin fue por aquí. Jin, por aquí. Parece que escapó al bosque. Cuando lo encontremos, quizás yo debo hablar primero con él. No confías en mí. Todavía no. Pero déjame hablar primero. Entonces no me interpondré. Pero recuerda, Jin. Solo necesita su lengua para hablar. Aquí está. Por favor, no me mate. ¿Quién te ofreció suministros a cambio de información sobre Masako? Se presentó como señora Hanna. ¡Mientes! Masako no. ¿Quién es Hanna? Mi hermana. La masacraron junto al resto de mi familia. Vino a verme hace dos noches. Vestía un kimono carmesí con una faja dorada. Recuerdo que olía a crisantemos. No. No. Jamás le dije nada sobre usted. Lo juro. Déjanos. La madre. Su hermana. Ella mató a los niños. Hijo de su madre. ¿Por qué querría destruir tu clan? No lo sé. Pero voy a encontrarla. No tienes por qué hacerlo sola. Veámonos en Kamiagata. Su propia hermana. Híjole. Su propia hermana. O sea, no mames. Yo he oído de gente que se enoja con los hermanos y eso, pero de eso a matar a todos sus nietos. Pero bueno, a ver qué más, ok, ya está la señora Masako, ahora nada más necesitamos ir a ver los relatos de el Sensei de Chicago, que sería éste, este de aquí no está tan lejos, pensé que iba a estar más o menos desde aquí. Y ahora hay que ver también con qué babosa sale este viejo, ahora no más falta que también tengamos que pelear contra él, primero Masako y ahora éste güey. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. ¿Y Ran es la que dio su base? Así es, Sensei. Sakai. ¿Quió de Ishikawa? Sensei Ishikawa. ¿Esto es obra de Tomoe? Ella y sus mongoles estuvieron ocupados. Una mujer llamada Ran sabe dónde encontrarla. Vayamos. ¿Cómo sabe dónde está la base de Tomoe? La vio mientras buscaba comida en el bosque. Tiene suerte de estar viva. Fue la única sobreviviente. ¿Tú eres Ran? Sí, mis señores. ¿Los mongoles que te hicieron esto? ¿Los lideraba alguien de aquí? Tomoe. Nunca olvidaré su cara. Cabalgaba con un grupo de ladrones que vivía aquí. No es posible. Tomoe es de la prefectura de Umugi. Logró llegar aquí. Su arco aterrorizó a Tsuna por años. Decían que podía derribar a un halcón del cielo con los ojos vendados. La base que encontraste, ¿dónde está? En el bosque que está hacia el sur. Entre... Entre el río y la costa oeste. Miserable. Las lecciones que le enseñé. Los secretos que compartí. Todo para nada. Viejo tonto. ¿Por qué me mintió? Tomoe nunca le dijo nada. Antes de luchar, ofrecí a adoptar a Tomoe como mi hija. Hacerla samurái. Para alguien como ella, es un gran cambio en su destino. Y luego se lo quité. Porque es una mercenaria. Porque su sensei le falló. Volvió a la vida que ya conocía. Una cosa es destruir tu oportunidad de algo mejor. Pero aterrorizar a tu pueblo... Ya lo sé, Sakai. ¿Lo sabe? ¿Puedo contar con que haga lo que hay que hacer? Vamos a buscar esa base. Detengamos a Tomoe antes de que se cobre más vidas. Lo bueno es que Tomoe se refugió en un lugar conocido. Porque está desesperada. Tiene al imperio mongol de su lado. Si seguimos arruinando sus planes, seguramente el Khan le quitará su apoyo. Podemos usar eso a nuestro favor. Crear una grieta entre ellos. Y en ese caso, ¿qué pasa si Tomoe abandona la causa mongola? Si estuviera dispuesta a combatir a los mongoles, sería útil. Solo sería útil hasta que decidiera dispararte una flecha por la espalda. La mujer dijo que Tomoe aterrorizaba al pueblo. Debió ser hace años. Tomoe era casi una niña. En su adolescencia. Y codeándose con bandidos. Difícil para alguien que la dobla en edad. Y usted nunca sospechó. Cuando empezó a estudiar conmigo, escondía un puñal en la manga. Y guardaba comida en secreto. No entiendo cómo no vio esas señales. Hubo otras. Tanto quería que fuera mi heredera. Que no me permití ver la verdad. La base debería estar cerca. Un terreno ideal para una emboscada de arqueros. Mantén los ojos abiertos. Desmontemos. Escóndete y busca un lugar para observar la base. Aquí arriba. Ya hemos visto esto. ¿Qué ves? Flechas japonesas. Por supuesto. Cadáveres para práctica de tiro con arco. Típico de Tomoe. Cerremos esta base. No olvides buscar a Tomoe. Cuando usted diga, Sensei. Me quedaré oculto hasta que ataques. Gracias. ¡Era a las que suscríbete! ¡Peguini! ¡Era a la automatically! ¡No! 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 Bueno, se nos escapó uno. ¡Que la madre neta, sensei! ¡Vaya a ser la fregada! Si puede matarlo bien, si no, pues jodase. La vieron aquí hace poco. Echa un vistazo. Debe de haber algún escrito aquí o algo. No veo nada. ¡Sensei! ¡Por aquí! Nomás dijiste por aquí, pero no sé qué ibas a hacer, wey. ¿Debe de volver arriba? ¡No! No. No hay nada aquí atrás. Ok, ahí ya vi. El sensei y el fantasma. Me estoy cansando de ustedes. Tus arqueros están muertos. ¡Se acabó! ¡En Moscada! Sigue a Tomoe. Detendré a estos tontos. Tomoe, ya perdiste la batalla. No estoy tan seguro. No hay a dónde ir, Tomoe. Debes esforzarte más, señor Sakai. ¿A dónde va? Tomoe. El señor Sakai. La mascota nueva. Y tú una gran arquera que pudo vivir mejor y desperdició la oportunidad. Así que eso te dijo. Tomoe, ¿por qué hablamos? Para decirte que te cuides. Mi sensei quiso matarme. Y lo intentará contigo. Gracias por el aviso. Pero vine a terminar esto. Se terminó ya. No tengo nada. A nadie. Baja el arco ya, Tomoe. ¿Acaso está loca? Una... no la veo. Tengo que avisarle al sensei Ishikawa. No. ¡No! ¡Corre, SORA! ¡Gracias! ¡Sakai! ¿Qué pasó? Tomoe pudo matarme, pero no lo hizo. La dejaste escapar. Saltó de un risco. La vi caer. Viste lo que ella quiso que vieras. Sonaba desesperada. Sí, por nosotros. ¿Por qué cree que me traicionarás? Ella no cree eso. Intenta crear un conflicto entre los dos. Y funciona. No. Claro que no. Bien. Pero cuando te preguntes si puedo hacer lo necesario, pregúntate por ti también. No sé qué creíste ver, pero sigue viva, Sakai. Y aún debemos encargarnos de una base. No sé. 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 No sé.